El gobernador Mauricio Vila pone en marcha los trabajos preliminares del IETRAM. Arrancan, con el banderazo del gobernador Mauricio Vila-Dosal, los trabajos preliminares del IETRAM, transporte público único en Latinoamérica y que será 100% eléctrico para ofrecer a los yucatecos una opción de movilidad eficiente, moderna y segura conectando a más de 100 rutas de transporte público y más de 137 colonias de la zona conurbada, uniendo a Mérida, Canacín y Humán, desde los rieles del fraccionamiento Mayapán, Vila-Dosal, junto con los alcaldes de Yucatán, de Canacín, Edwin Bojorquez Ramírez y de Humán, Gaspar Cisneros Polanco. Realizó el banderazo y supervisión del inicio de los trabajos de construcción preliminares de los corredores de lo que será el nuevo transporte público IETRAM, en un esfuerzo sin precedente para ofrecer los servicios de transporte público a la altura de lo que merecen las y los yucatecos. En ese marco, Vila-Dosal indicó que el IETRAM es producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, con una inversión total de 2.820 millones de pesos, donde el gobierno del estado va a poner 61% de los recursos, el gobierno federal el 23% y la iniciativa privada, el 16% para la instalación de este tipo de vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía. Pero la flexibilidad de un autobús que será la primera ruta 100% eléctrica del sureste del país. Medio de transporte que, hoy en día, solamente están circulando en algunas ciudades de Europa y del Medio Oriente, en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos, por lo que se estará generando una serie de infraestructura. Los trabajos preliminares consisten en la construcción de pavimentos de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y separador, ciclovía con concreto asfáltico y señalamiento horizontal y vertical. También, la rehabilitación de alumbrado público y canalizaciones para semáforos en cruceros. Además, se instalarán 46 estaciones de transbordo gratuito y 21 paraderos. En los casos de las estaciones, el transbordo es gratuito y, en caso de los paraderos, cuando el usuario venga de otra ruta, pagará sólo el 50%. El IETRAM, además de unir Mérida, Canacín, Humán y 137 colonias, También será un transporte complementario a las estaciones del Tren Maya y será una realidad a través de una inversión total de 2.820 millones de pesos, de los cuales el 60% aportará el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal el 23% y la Iniciativa Privada el 16%, presupuesto que incluye las unidades, infraestructura vial complementaria y eléctrica, así como adecuaciones en ruta y en el centro histórico. El IETRAM